Sentado en el suelo, todo parece crecer Gigantes insignificantes Sentirse pequeño, tiene todo que ver Desde donde miras el paisaje Y ya no es cuestión de ganar o perder En competiciones de plástico Nosotros ahora buscamos satisfacer Lo que no hace envejecer el tiempo Y me preocupa si hemos perdido Hemos perdido el tiempo Enormes planetas afines que nunca veré Pequeños problemas terrestres Sentirse especial dentro de una mitad más Normalizando desastre Y no sé si te has dado cuenta Que nada cambia Desde hace demasiado tiempo Por eso pienso si hemos perdido Hemos perdido el tiempo 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 Hemos perdido el tiempo